Diputados de la bancada morena en el Congreso del Estado de Guanajuato lanzaron un exhorto a la gobernadora Lidia Denís García Muñoz Ledo y a la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, para que se pongan a trabajar y hagan lo necesario para regresar la paz y la tranquilidad a la ciudadanía irapuatense. En la exposición de motivos, el diputado de Morena, Carlos Abram Ramos Otomayor, dio a conocer que, según datos del gobierno federal, la ciudad de Irapuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en las mediciones de inseguridad percibidas por sus ciudadanos, dando como resultado que el 84.8% de sus habitantes mayores de 18 años se sienten inseguros en su ciudad. El diputado expuso que, según datos del gobierno federal, en los primeros seis meses de este 2024 en Irapuato, el delito de homicidio doloso registró un aumento del 40.34%, el de secuestro un 197.8%, el delito de extorsión un 36.83%. Para el delito de robo con violencia se registró un aumento del 53.4%, el robo a negocio un 129.53% de incremento, el robo a transeúnte un 68.20% y, finalmente, el delito de narcomenudeo un aumento del 71.91%. El pedido de la violencia e inseguridad en el municipio de Irapuato es el reflejo de un sistema deficiente en la prevención de los delitos y programas en materia de seguridad pública, en la que cabe la interrogante sobre si las estrategias actualmente implementadas en la ciudad de Irapuato realmente cumplen con esa finalidad. Los siguientes acontecimientos registrados en ataques de restaurantes, bares y antros en la ciudad son prueba de la falta de capacidad de respuesta a estos hechos que han dejado como saldo significativo un número de muertos y lesionados. La transferencia de las obligaciones para la atención a este delito y la falta de compromiso por parte de la Administración Pública Municipal traen aparejadas consecuencias negativas que fomentan la incidencia de los delitos. Esta sexta, sexta, sexta legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto a la gobernadora Villadeniz García Muñoz Ledo, así como a la presidenta municipal del municipio de Irapuato, Lorena del Carmen Alvaro García, para que, de acuerdo con sus atribuciones y de forma coordinada, analicen la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública y prevención de los delitos que actualmente se implementan, así como el fortalecimiento de las mismas o, en su caso, la creación de nuevas estrategias que contemple medidas claves diseñadas para la prevención y la reducción de los delitos en el Estado de Guanajuato y en el municipio de Irapuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.